En esta unidad 4 de la asignatura de análisis financiero, el estudiante en administración de negocios podrá comprender, interpretar y analizar el cálculo y la importancia para la empresa sobre el punto de equilibrio y del apalancamiento. Se trata de poder definir, para la empresa, cuál es su nivel mínimo de producción que le permita cubrir los diferentes costos fijos y variables, además de identificar el nivel de uso de sus recursos, en el proceso normal de producción y de operación en la organización. Al desarrollar el apalancamiento operativo, podrá definir el nivel de la utilidad operacional según la financiación obtenida para el crecimiento de la rentabilidad, especialmente sobre la utilidad por acción o app. Con el conocimiento en el punto de equilibrio y del apalancamiento, el estudiante identificará el nivel mínimo de producción en la empresa, aprovechando al máximo los recursos en dicho proceso operativo y con ello, planificar entre el crecimiento de la utilidad operacional y de las utilidades con respecto a los requerimientos de los inversionistas.